Esta comisión aprobó darles un incentivo de dos puntos adicionales a aquellos que se encuentren en áreas, hagan el servicio social en áreas marginadas de su puntaje total. Pero también el señor presidente ha pedido que llamemos a la Comisión de Formación de Recursos Humanos en Salud para que este año hagamos, demos un incentivo a aquellos médicos generales que ayuden a la atención de COVID-19 y que les demos estos dos puntos adicionales, aquellos que se contraten con nosotros, se capaciten y atiendan a los pacientes de COVID-19, junto con los médicos internistas, neumólogos y urgenciólogos que van a dar la capacitación. La que sigue, por favor. Esta capacitación es con la formación de los recursos o los equipos de respuesta rápida a COVID-19 que vamos a formar, ya lo presentó el doctor Svarch. Estos son equipos que van a ser liderados por un homólogo, por un internista, por un intensivista o un urgenciólogo que tendrá a su vez estos médicos generales que vamos a capacitar, pero primero vamos a lanzar esta convocatoria. Esta ya la lanzó el IMSS, el Issste y el Insabi. Tenemos a aquellos médicos que hemos convocado, los vamos a contratar en una contratación que será por tiempo y obra determinada, que les da seguridad social, que les genera los viáticos necesarios para ir a donde más se necesiten. Y les vamos a dar esta capacitación en línea inicialmente y una capacitación presencial con su equipo de trabajo, de tal manera que formaremos a los médicos generales y las enfermeras especialistas. De igual manera tendrán un grupo de soporte de enfermeras generales y auxiliares de enfermería que permitirá ampliar esta red de médicos para poder atender a los pacientes más graves. Pero recordemos que también no sólo vamos a atender a los más graves, debemos atender a todos.